Porque estuvo fuera de Chile unos días, viajó a Estados Unidos y llegó sobre el final. Pero tiene un equipo completo, Español de Talca. Para Español de Talca. Se cerró bien en su zona, marcando Español de Talca. Barraza buscando dos más, no los consigue el rebote de McCombs. Dos más para Español de Talca. No pudo Barraza y después McCombs llegó solo. No bloqueó Christian Díaz en la Universidad Católica. Le pedía una cortina, sabes, en la anterior a David González, que nunca llegó. Larry Canovio. Ahí está Canovio por tres, para Universidad Católica. La cuenta seis a nueve. A seis la visita, nueve para Católica, seis para Español. Y responde David González. Recibió un pase largo y en la pintura se mueve bien para convertir. Eric Bax. Dos más para la UC. Bueno, un regalito prácticamente porque encontró un espacio completo para ingresar un pasillo enorme. Eric Bax y convertir en bandeja. Primer cuarto muy parejo. Tres a tres el marcador. David González. González a probar por tres. González por tres. Tiene una muy buena puntería a Larry. Desde tercera dimensión. Ahí está Canovio. Ese es Eric Bax. Bax por dos. Dos más para Universidad Católica. Gómez le está regalando el tiro en la marca a Bax. Y salida de Gómez para Español de Talca. David González. Gómez. Bravo buscando por tres. Bravo por tres. Tien minutos de inmediato en la Universidad Católica. Eso que estaba en zona Español en la última. Y aún así no tomó un tiro. Francisco Bravo. Dos más para Español de Talca. Linda flotadora. Atacó solo Francisco Bravo. Siete puntos para Francisco Bravo al Español de Talca. Sí, le está cayendo todo a Español. Pero lo está jugando muy bien el equipo del Quijote. Y pasa por un buen momento además. El cuadro hispano. Ese es Eric Bax. Buen momento en el partido. La torre probando por tres. La torre por tres. Lo estaba flotando. No llega Eric Bohn y cae el triple para Católica. Bien Díaz robando el balón a Eric Bohn. Ojo con Larry. Se viene Larry. Larry. Es una bandeja a Larry. Sí. Y tiene que pedir minutos de inmediato. Joe Tapia. Cierto. Hicieron una buena diferencia. Llegó a estar ganando por 15. Y ahora convierte Saez dos más. Quería hacer una ley. Parece la torre. Esa era la idea de la torre. Pero no. Sí, pero ha sido bien sobre esta tarde Larry. Estoy probando por tres otra vez. Tres más. Estoy convirtiendo de tres dijo Larry por eso. Box. La torre. Larry. Díaz. El rebote y la salida por medio de Bravo. Siempre Bravo buscando dos. Y nos consigue además. Para Español de Talca. Salida rápida de Español de Talca. En la marca la torre. Barraza. El triple de Barraza. Inaugurando sus cifras. Inaugurando números. Saez con Barraza. El pase para McCombs. Dos más para Español de Talca. Muy bueno el pase. De Pablo Barraza. Contreras y Bax. Era muy bueno lo de Bax. Sí, pero estuvo muy bien. Eso vale. Hoy vale. Sí, eso vale. Vale el triple de Reginald. Larry para Universidad Católica es el quinto. Otra vez la descarga. Bueno. Muy bien, Díaz. La descarga es una asistencia la de Bax. Díaz completa seis puntos. Larry. Ese es Contreras. Probando por tres. Sebastián Saez. 48 segundos. Saez buscando dos. Los consigue. Para Español de Talca. Consiguió el segundo Larry. Cinco segundos. Bravo. Intentaba González. La falta fue de Contreras. Y no queda nada. Una décima. No más. Van a lanzar los libres. Y esto se termina. Y es un valiosísimo triunfo. El que consigue Católica en Talca, Mauricio. Sí, era difícil. Además, era difícil pensar en el triunfo de Católica antes de este partido. Por el triunfo que obtuvo la semana, hace una semana, ante el equipo de las Ánimas de Valdivia Español de Talca. Y de la forma como ganó ese partido. Jugando muy, pero muy bien. Muy sólido. Y en una localidad donde además es tan fuerte el equipo hispano. Pero en esa misma oportunidad conversamos con Sebastián Sáenz y hablamos de la irregularidad del equipo. De que jugaban bien un día y al otro les costaba mucho. En fin. Bueno, hoy eso se ha visto absolutamente reflejado en todo el trámite del partido. Y ahí está. Mueren los minutos, Axting en los segundos. Y el triunfo es para la Universidad Católica. Que consigue una valiosísima victoria acá en el Sendir Sur, en la ciudad de Talca. Bueno, sí, la verdad es que necesitábamos mucho este partido. Español es un muy buen equipo. Y yo creo que lo que más podemos rescatar nosotros es la recuperación que tuvimos de levantar 15 puntos estando en esta cancha de visita y ante un gran equipo. Entonces, eso lo valoramos mucho y obviamente el haber ganado tiene un valor para nosotros tremendo porque nos mantiene con vida de cara a entrar o jalar los play-offs.